¿Ya nos cayó el chavitle? Pues claro. Siempre he trabajado la comida y me gusta. Queríamos en un tipo camión, en un food truck, más o menos, ¿verdad? No en un local establecido, nos gusta esta idea. Aquí estamos ofreciendo lo que es quesadilla, pues que es tipo de F, ¿verdad? Con guisados y tortillas recién hechas. Enchiladas, pues la enchilada que yo manejo, que es bañada en salsa. Y ahorita estamos entrando con barbacoa también, porque pues es lo más cotidiano en las mañanas. Están riquísimas las quesadillas. Es una comida muy rica, ¿verdad? Por sí, no porque yo la haga, sino rica por lo que es guisadito, de lo que uno le ponga. Su tortilla recién hecha con queso bueno. Ah, el chahuistle. Nos gustó el nombre, porque tiene su significado. Una plaga prehispánica, que cuando llegaba pues se comía todo lo que eran las cosechas de todos los indígenas y todo. Entonces, por eso dicen, nos cayó el chahuistle. Y por eso nos gustó el nombre. Una quesadilla al día. La llave de la alegría, pues sí. Como luego dicen, pasa llena corazón contento, ¿verdad? Quiero que vengan a probar lo que son las enchiladas, las quesadillas, la barbacoa. Todo es completamente casero, ¿verdad? Todo lo preparamos aquí. Estamos ahorita entre nueve, nueve y media a cuatro de la tarde. Es la calle 17. Estamos sobre el número 606 en Colonia Ampliación Morelos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!